¿Qué es la letra del tesoro? Una letra del tesoro es el siguiente instrumento. Es un empréstito al descuento. ¿Qué es un empréstito y qué significa el descuento? Un empréstito es cuando una gran entidad, puede ser privada o pública, en este caso es el Estado, necesita dinero, fondos de inversores, de ahorradores, de personas o agentes que le puedan dejar fondos, ¿de acuerdo? Y pide un préstamo partido, digamos, en diferentes activos, que son, en este caso, letras del tesoro. Este esquema que vamos a ver ahora mismo nos va a ayudar mucho a entender este mecanismo. Fijémonos bien en este esquema. Tenemos aquí el Estado que lo que hace es pedir fondos prestados con un importe de PE, que es precio de emisión, que varios inversores, de 1 hasta N, le hacen llegar, ¿de acuerdo? A través de una subasta. Y el Estado, a cambio, les entrega a cada uno de ellos un activo financiero, que es una letra del tesoro que tiene un nominal de C. Y se llama al descuento porque la rentabilidad que obtienen los inversores viene de la diferencia que hay entre el precio de emisión y el nominal, ¿de acuerdo? Siempre el nominal será superior al precio de emisión. Mientras más diferencia haya entre estos dos importes, mayor será la rentabilidad de los inversores y mayor el coste para el Estado, que es quien se financia, ¿de acuerdo? Por eso se denomina al descuento, porque el precio de emisión es inferior al nominal, ¿de acuerdo? Y al final siempre se recibe el nominal. Importante, en este caso, ¿qué es lo que nos plantean? Nos plantean que un obligacionista lo que hace es adquirir este activo en lo que se denomina un mercado secundario. ¿Y esto qué significa? Que uno de los inversores que ha adquirido esta letra, en lugar de esperarse el vencimiento para cobrar el nominal, lo que hace es vendérsela durante el transcurso de la vida útil de este activo, de esta letra, lo que hace es vendérsela en un mercado secundario a otro inverso, ¿de acuerdo? Y este otro, al cual llamaremos obligacionista, lo que hace es adquirir este activo en este mercado, ¿de acuerdo? Entre el momento inicial y el momento del vencimiento, precisamente cuando quedan 385 días hasta el vencimiento de esta letra, ¿vale? Cuyo nominal es de 1000 euros. Nos preguntan cuál será la rentabilidad para este obligacionista, cuál será su rentabilidad, lo que lo obtiene. Lo que denominamos tipo de interés obligacionista, lo cual interviene básicamente el nominal de la letra, interviene el precio por el cual él la ha adquirido y también interviene el tiempo que hay hasta el vencimiento, ¿de acuerdo? Pues con estos datos lo que vamos a hacer va a ser, primero, datos iniciales. ¿Qué tenemos aquí? Fijémonos. Tenemos primero el nominal, que son 1000 euros. También tenemos T, que es la duración de esta operación en años, que es la diferencia entre cuando se amortizan las letras, cuando se apaga el nominal, menos el periodo en el cual este obligacionista compra esta letra en el mercado secundario. Es decir, cuánto tiempo tiene él en poder esta letra hasta su vencimiento. En este caso sabemos que son 385 días, ¿de acuerdo? Siempre que usemos la letra del tesoro, a diferencia de los pagarés, usaremos una base de 360 y no 365 como en el caso de los pagarés, ¿vale? Con lo cual, en años tenemos que esto es 1,069 años, ¿vale? Es lo que, el tiempo que este obligacionista va a tener en su poder esta letra del tesoro, ¿de acuerdo? ¿Qué más? También sabemos el precio de compra. Que es el precio por el cual este obligacionista adquiere en el mercado secundario de parte de otro inversor, que es el que se la vende, esta letra. Y él la compra por 987,57 euros, ¿de acuerdo? Y además, también sabemos que el precio de amortización, es decir, lo que el estado paga al que tiene la letra coincide con el nominal, que van a ser 1,000 euros. Además, como no lo especifica, ¿de acuerdo? El obligacionista no incurre ningún tipo de gasto a la hora de adquirir esta letra. Con lo cual, el gasto del obligacionista, en el momento de la compra, va a ser igual a cero. Algunas veces pasa que hay gastos de gestión a la hora de comprar activos, y esos corren, digamos, van en contra de su rentabilidad. Pero en este caso, como no lo especifica, pues son igual a cero. Y seguidamente, vamos a ver el esquema temporal de esta operación. En este eje, vamos a dibujar tres momentos importantes, ¿de acuerdo? Primero tenemos el momento inicial, que es el momento de la emisión, ¿de acuerdo? Que es T sub P, ¿vale? El tiempo en el cual se hace la emisión, en el cual el inversor que adquirió la letra pagó un precio P sub P. Entre medio está el periodo, o el momento temporal, en el cual se adquirió el activo por parte de este obligacionista, el que nos pregunta el enunciado, el cual pagó por la letra, ¿vale? El precio de compra, más unos supuestos gastos por parte del obligacionista. Que en este caso es un cero, como hemos dicho antes. Y al final, en el T' lo que se hace es recibir del estado el precio de amortización. Que siendo a la par, significa que cobra el importe del nominal, ¿de acuerdo? En este caso, en nuestro ejercicio, nos olvidamos de esta parte de aquí inicial. No nos interesa por cuánto adquirió el principal obligacionista, el primer obligacionista, la letra. Nos interesa tampoco cuánto tiempo transcurrió. Solo nos interesa lo que sucede entre que este obligacionista compra la letra en el mercado secundario y entre que esta se amortiza, ¿de acuerdo? Y sabemos que este momento de aquí, entre este momento y este momento, transcurre un tiempo total de 1,069 años. Sabemos que este la compró en el secundario por 987,57 euros, gastos igual a cero. Y sabemos que va a cobrar, cuando haya el vencimiento, 1,000 euros del estado, ¿vale? Por tener esta letra del tesoro en su poder, ¿de acuerdo? Con estas tres cantidades podemos obtener su rentabilidad directamente, ¿de acuerdo? Bueno, una cosa más, siempre que analicemos en préstitos hay que hacer siempre la siguiente aclaración o la siguiente precisión, la cual es fundamental. Este menor o igual a 1 o este mayor a 1. El año determina la frontera que establece si hay que utilizar un régimen de interés simple o compuesto. En este caso, como tenemos que T es mayor que 1, usaremos el régimen compuesto. Con lo cual, mediremos la rentabilidad del obligacionista como el tipo de interés efectivo anual. Le llamaremos sub-O porque es el tipo de interés que es relevante para el obligacionista. Es importante decir esto porque en algunos problemas nos pedirán el tanto efectivo o el tipo de interés del emisor. En este caso, para el obligacionista, este tipo de interés va a suponer una rentabilidad. Con lo cual, todo lo que sean costes o gastos por su parte, como por ejemplo un posible gasto de adquisición de esta letra, iría en contra, haría reducir este tipo de interés, porque sería bajar su rentabilidad. En cambio, en aquellos problemas en los cuales se nos pregunte por el tipo de interés del emisor, este va a ser un coste para este emisor. No una rentabilidad, va a ser un coste. El emisor querrá que este sea cuanto más bajo posible. En cambio, el obligacionista querrá que este sea cuanto más alto posible. Con lo cual, también, como veremos en los siguientes problemas, todo lo que sean gastos por parte del emisor, van a suponer que aumente el tipo de interés del emisor. Es decir, que aumente su coste. Y bueno, vamos a seguir con este problema. Y bueno, ya que tenemos que el tipo de interés va a ser, según el régimen compuesto, el tanto efectivo anual para el obligacionista, sabemos que ese tipo de interés se va a obtener con el equilibrio de los siguientes capitales financieros. Por una parte, el precio de adquisición, es decir, el precio de compra que tenemos aquí, más los gastos, que son cero en este caso para el obligacionista, en el momento TC, con el capital financiero que es el precio de amortización, que es en este caso el capital, en el momento T'. Y el tipo de interés efectivo anual que lleve al equilibrio estos dos capitales financieros va a ser lo que nos están preguntando, ¿vale? Pues simplemente aplicamos la fórmula del régimen financiero de interés compuesto y sabemos que, en este caso, P su par, que es el capital, que son los mil, va a ser igual a precio de compra, ya está, porque no tenemos gastos, ¿vale? que multiplica a uno más el tipo de interés efectivo del obligacionista, que es lo que estamos buscando, esta será nuestra incógnita, ¿de acuerdo? Todo esto elevado a T, ¿vale? Llevamos esto hacia adelante, ¿vale? Básicamente, si lo que hacemos es aislar esta incógnita de aquí, lo que hacemos es obtener la siguiente expresión, tipo de interés efectivo obligacionista, aislamos esta variable de esta expresión, será igual a nominal partido por el precio de compra elevado a uno partido por T. Y a todo esto le restamos uno, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente, ¿qué faltaría hacer? Pues es introducir en esta ecuación los valores de nuestro ejercicio, es decir, introducir, fijémonos, los mil de nominal menos los 987,57 del precio de compra elevado a simplemente como es uno partido por T invertimos numerador y denominador, con lo cual será 360 entre 385, ¿vale? Digamos que invirtiendo uno con otro hacemos la inversa de esta cantidad, menos uno, con lo cual obtenemos 0,0118, es decir, que la rentabilidad para la obligación esta va a ser de 1,18%, que es lo que va a obtener la rentabilidad de esta operación metido como un tipo de interés efectivo anual, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo, hasta el siguiente.